ya está ya lo puse ya está en directo hello ya está en directo dale vamos bueno, está en directo en vivo búscalo en YouTube los chimichangas chimichangas búscalo en YouTube los chimichangas que está en vivo hello hello están los chimichangas en YouTube dale dale estamos listos bueno estamos en vivo aquí en YouTube papi con los chimichangas en acción jajajajajaja estamos aquí con Alejandro que se va a tirar aquí hay uno En el cabal Dime Dime Voy, voy No Coño ¿Qué? ¡Vete para acá! ¡Vete para acá! ¡Vete! ¡Vete allá a matar a mi amigo! ¡Vete! ¡Vete allá! ¡Vete! 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 Gracias. 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 Dime. Ya voy, ya voy. Bueno, por aquí hay. Tenemos que ir a la zona. Vamos para la zona ¿Dónde? Claro, aquí es bueno con un sniper ¿Dónde? ¿Dónde? Se llevaron todo aquí, esto está vacío ¿Dónde? 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 Quedan 26 ¿Dónde? 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 Voy ¿Dónde? 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 Ya, 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 ya. Bye bye ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Gracias. 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 Ya voy. Aquí, está aquí, está aquí. ¿Está detrás de ahí? Gracias, hermano.